Bueno, la solicitud concreta, muy respetuosa a los diputados y diputadas de nuestra Asamblea es que se apruebe la restitución de recursos, tal y como fue visto en la Comisión de Hacendarios por la suma de 15.500 millones de colores. Va a permitir continuar dando la prestación del servicio de otorgamiento de Pono Familiar de Vivienda que como sabemos es dirigido a una población de escasos recursos, a la población que en este momento pues tiene mayor vulnerabilidad y que sin duda resolver el tema de vivienda también ayuda o contribuye a resolver otras problemáticas como por ejemplo el de la seguridad, saneamiento, entre otros. Y por otro lado no podemos dejar omitir que la construcción de vivienda y particularmente la de vivienda de interés social pues representa una herramienta muy importante para dinamizar la economía y para generar empleo. Dos de los objetivos más importantes que en este momento tiene nuestro país. Gracias. 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 Gracias.